Oh Donna, where can you be? Me enamoré y yo Donna la nombré Me traicionó, todo se me derrumbó Ella me abandonó Donna, where can you be? Donna, where can you be? Regresa ya junto a mí Oh Donna, where can you be? Oh Donna, when can you come back to me? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 oh Donna, where can you be? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 oh Donna, where can you be? Ella partió y todo se acabó Duele creer que sin rumbo me quedé Cause I love my girl Donna, where can you be? Donna, where can you be? Regresa ya Oh Donna, where can you be? Oh Donna, where can you be? Donna, oh Donna, oh Donna, when can you come back to me? Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na Oh, na-na, where can you be now? Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na Oh, na-na, where can you be? Mi princesa desapareció Yo no sé qué haré Sin su amor, sin su calor Ya no, oh na-na-na, oh na-na-na-na-na Dona, where can you, where can you be? Oh, ay, dará, oh, dará, oh, dará When can you come back to night? Oh, dará, where can you be now? Na, 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 na Oh, dará, where can you be? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!